Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Yo muy contento, muy feliz de empezar una nueva semana, de empezar un nuevo tema, de adentrarnos a una nueva área del arte, adentrarnos con una nueva historia de estos artistas tan buenos con los que me encuentro. Y pues bueno, estoy muy feliz porque en esta ocasión rompemos fronteras. En esta ocasión, Kaka, el artista se da un salto hasta República Dominicana. Estoy muy feliz de presentar al artista de esta semana, que pues bueno, ya iremos conociendo todo lo que nos tiene que contar. Él es Luis Locuta. Él estudió en Otto Rivera. Actualmente trabaja en un programa de televisión llamado Punto de Encuentro, en los que toma varios temas de emprendimiento. También está como freelance, trabajando en spots publicitarios, narración y doblaje para varios tipos de contenido. Entonces, pues es un honor tenerte aquí, hermano. Bienvenido. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Qué bueno, qué bueno estar aquí ya contigo. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, bro. Ya el haberte animado a contarnos un poquito de esto nos hace a nosotros muy, muy feliz. Más que nada porque es un tema que yo creo la gente todavía no está como muy enterada del gran peso que tiene hoy en día la voz, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues para ir entrando un poquito en tema, para ir entrando un poquito en calor, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu historia, bro. ¿Cómo fue tu primer acercamiento en esta rama de lo que es la voz? ¿Cómo fue que te empezó a interesar? Claro que sí. Fíjate, de niño, siempre en el colegio, con las amistades y los panas en el colegio, siempre imitábamos voces de personajes. En ese tiempo, lo que nosotros veíamos más era Dragon Ball Z. Lo hacíamos como hobby, ¿entiendes? Entonces, a mí me salía muy bien. Me salía muy bien. Aparte de eso, mi papá me decía, oye, para que aprendas a leer fluidamente, tienes que leer cada letrero que veas en la calle, en voz alta. Esas costumbres se me quedaron impregnadas. Y desde ese momento, me parece que era a partir de los 13 años, 13 años, 14, que vengo con esas costumbres de cada cosa que veo en la calle, inconscientemente las leo. Las leo y las repito en voz baja. A veces me dicen, hey, tú estás como loco, que estás hablando solo. Y escuchas un ruido ahí, ¿verdad? Ese es el niño que está jugando. Sí lo escuché un poquito, pero creo que no afectó mucho el audio, si quieres. Bien, excelente. Bueno, como te decía, se quedó tan marcada esa costumbre en mí que... Hasta viendo películas, personajes, cuando decían frases que me interesaban, inconscientemente las repetía. Entonces, un día dije, bueno, déjame ver cómo me sale a mí doblaje de esos que hacen geniales. Claro. Y el primer intento de doblaje que hice fue el de Dooferspeed, el de Phineas y Phineas. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Con su famosa frase, el área limítrofe, el área limítrofe. Claro. Y, bueno, con eso ahí fui bromeando y bromeando hasta que me adentré tanto en este mundo que decidí estudiarlo. Empecé a estudiarlo en Otto Rivera. Y una de las personas que me inspiró a mí a estudiar esta rama del arte fue precisamente Tabo Garay. Tabo Garay es mexicano. ¿Lo conoces? Me suena, fíjate que sí. ¿Tiene algunas voces que represente? Sí, 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 sí. Bueno, creo que hace Telcel, Gillette. Ah, ok. Sí, claro que sí. Hace unas cuantas voces allá. Entonces, estudiando y buscando en YouTube, tú sabes, primero antes de estudiar en Otto Rivera lo que me dediqué fue a aprender como autodidacta en YouTube. Claro. ¿Cómo yo puedo producir y cómo puedo elaborar esos audios ya que yo le pueda vender al cliente? Y así, jovencito, empecé a ver en YouTube los tutoriales de cómo grabar en Adobe Audition. Luego de eso pasé a Pro Tools, luego conocí Studio WAMS, comencé a conocer lo que son los plugins de audio, los plugins de voz. Comencé a estudiar tecnicismos, cómo se puede hacer de esta manera, de aquella. Incluso me fui a estudiar lo que son las partes técnicas de los componentes, como los micrófonos, qué micrófonos se utilizan y demás. Claro. Entonces, básicamente en este mundo tienes que ser bien lanzado, tienes que ser bien fresco, bien payaso, bien chistoso, bien alegre, bien enérgico. Cuando tomas un proyecto de un cliente, cuando tomas un proyecto y no estás de humor, y ese cliente necesita que tú le hagas un spot genial sobre su producto, ya sea, vamos a decir, mermelada. Una mermelada que él elabore, que él la fabrique. Y este spot él lo quiere con una intención de venta enérgica, y tú no te sientes con, tal vez con los ánimos. Claro. ¿Verdad? Ese día tú la pasaste pésimo, tuviste un mal día. Un mal día, ajá. Un mal día. Tú llegas a cabina y tú tienes que resetearte. Tienes que resetear esa actitud que tienes, ese ánimo. Y ponerte bien alegre, disfrutarlo, sentir que es tuyo. ¿Entiendes? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, claro, como apenas escuché en otro podcast que decía, al final de cuentas tú estás brindando un servicio, ¿no? O sea, tú sabes, como sea, ellos te están buscando por algo. Ellos te están buscando porque saben que a lo mejor puedes interpretar lo que ellos quieren. Entonces, al final del día, pues tú tienes que dejar como todas estas cosas de lado, ¿no? Todos estos, a lo mejor, sentimientos, como tú mencionabas, de un mal día, de algún mal momento por el que estás pasando. Al final de cuentas, pues tu chamba es chamba, ¿no? Y sea como sea. Claro. Hay que ser profesional en este mundo. Exacto. Justamente eso. Oye, qué bueno, bro. Entonces, tú iniciaste ya a estudiar esta parte de la voz, ¿no? ¿Tú cómo siempre tuviste como esta resonancia de voz? ¿Siempre tenías como, te ayudaba la voz que tienes? ¿O la fuiste moldeando? ¿La fuiste trabajando? ¿Cómo fue este proceso, bro? Bueno, siempre la tuve así. Pero quiero aclarar una parte. No es importante, no es importante que tengas una voz gruesa en este mundo. Como le dicen, no, solamente las personas que tienen una voz muy gruesa pueden ser locutores. Eso es un cliché. Ya eso pasó atrás. Ahora lo que se busca es una buena interpretación de los comerciales. Entonces, yo he participado en casting donde hay mejores voces que la mía. Hay unos timbres de voz perrísimos. O sea, top. Sí. Y he llegado a dudar y digo, bueno, yo ni siquiera debería entrar a la cabina. Ese pana que está ahí tiene una voz tremenda. ¿Cómo voy a entrar yo ahí? Como un rayo, man. Una voz como un rayo. Y los he ganado esos casos. Claro. Porque no es la voz, es la interpretación. ¿Cómo llegas ahí y haces el producto tuyo? Lo más importante en un casting, y se lo digo a las personas que están empezando y les interesa este mundo de la voz, es aprender a tomar rápido el guión. Lectura rápida. ¿Entiendes? Claro. Te entregaron un guión en cabina y tú solamente tienes apenas creo que un minuto o cinco minutos para tú leer el guión, identificar y saber cuál es la intención que llevo. Claro. Y bueno, para responder tu pregunta y dejarla clara, siempre he tenido la voz así, pero no es importante. Puedes tener la voz como la tengas. Entonces, lo importante es la interpretación. Sí. Sí, sí, sí. Creo yo que al final de cuentas, cuando tú tienes algún tipo de voz o, bueno, vaya, pues naciste así, ¿no? Con esa voz, obviamente tú la vas, la puedes ir como moldeando. Obviamente no esperes a lo mejor cambiarla del todo. Pero creo yo que esa voz es la que te va a servir al final del día como para ciertos personajes, ¿no? Como para ciertas cosas. Y a lo mejor para ciertas no. Creo yo que para eso pues existen más variedad de voces. Ahorita que ibas, que me comentabas esta parte de entrar ya a cabina, me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu experiencia ya en mundo laboral. Te lo comento porque yo tuve, bueno, los que se acaben de adentrar a este primer capítulo de Jaque, si no me conocen todavía, pues yo estoy como ingeniero de audio. Yo me dedico 100% al audio. Excelente. Tuve, gracias bro, tuve la fortuna de trabajar un tiempo en una empresa que se llamaba DNA en la Ciudad de México, que es justamente de este tema, del doblaje. Entonces yo he trabajado como ingeniero de audio, pues haciendo las grabaciones, ¿no? Tuve la oportunidad de tener al lado al director, en cabina al actor y demás. Es toda una experiencia, bro. La verdad es que es un mundo cañón que me gustaría platicarles a todos cómo se siente, pero me gustaría que me comentaras cómo ha sido tu experiencia ya como profesional, el que te hayan pedido como todos estos, algo mejor, spots, narraciones. Platícame, bro, por favor, tu experiencia. Bueno, al principio cuando estás iniciando en esto y empiezas a hacer un demo aquí, un demo allá y a presentárselo a los clientes o a los potenciales clientes, no te crees que tienes el talento. Hay inseguridades en ti porque ya tienes como referencia voces en el mercado que son geniales. Y es como dije anteriormente, siempre hay algo peculiar en cada voz. Mi experiencia ha sido muy buena. He tenido rechazos, claro. He tenido rechazos de proyectos. No sé por qué, no te dicen. Pero sí te puedo decir que de cada 10 proyectos que tomo, realizo 8, vamos a decir. Pocos los rechazan. Claro. Es importante para tú tener un buen manejo, tú conocer todo el engranaje de esto. No solamente es conocer tú cómo hacer una buena interpretación de la voz o cómo hacer un buen doblaje. Tienes que conocer también, como te dije al principio, ingeniería de audio, como lo eres tú, ingeniero de audio. Tienes que conocer los micrófonos, el diafragma del micrófono, cuál es el micrófono que va de acuerdo a tu voz. Tienes que conocer sobre cables, sobre frecuencia, sobre ruido de piso. Pero todos esos detalles, cuando entras en cabina, eres capaz de identificarlos y hacer un excelente trabajo con el productor. Claro. ¿Cómo te digo? En esto hay que estar bien enamorado de esto. Sí. Para realizarlo correctamente. Claro. He tenido experiencias con marcas internacionales y me contactó una persona precisamente de México para realizar un comercial de cocinas ocultas. Creo que le dicen Dark Kitchen allá. Es como un negocio de entrega rápida de comida. Ajá, como a domicilio, ¿no? A domicilio, algo así, como que le instalan la cocina a las personas donde estén y entregan a domicilio. Aquí hay varias. Aquí hay pedidos ya, Globo y otras más. Ok. Sí. Experiencias aquí en mi país he tenido con tiendas locales, pero el mayor porcentaje de solicitudes que he tenido ha sido internacional. Ok. Ok. Eso suena muy bueno. Bueno, quiero recuperar un punto que habías tocado atrás, que era el que te has adentrado como a estas partes de saber de audio, ¿no? O sea, a lo mejor uno piensa que pues tú como te dedicas a la narración, a la locución y demás, a lo mejor no te podría interesar, ¿no? Porque tú dices, ah, pues que me graben y ya yo pongo la voz. Pero eso es muy admirable. Creo yo que es muy de aplaudirse porque la gente que se interesa, que reconoce cuando su trabajo es complementado por el trabajo de otras cosas, es cuando le da más valor, ¿no? El hecho de que tú digas, ok, sé que se necesita ProTool, ya tú lo dijiste, varios softwares más que existen. Bueno, pues obviamente ya también hay un entendimiento de diálogo entre a lo mejor el ingeniero y el, el, este, ¿cómo se dice? El, pues el locutor o el narrador. El productor, sí. Ajá. Entonces, eso está muy padre, bro. Eso te lo quería aplaudir, que no se me pasara. Ahora también esta parte de que comentas que te ha caído como más chamba de otros, de otros países y demás. ¿Cómo ha estado en, ahí en República? ¿Cómo te ha, cómo te ha ido la chamba? ¿Cómo, qué tan difícil es hacerte de un papel? Porque yo aquí en México, como te mencionaba, pues tuve la oportunidad de trabajar en un, en un estudio. Y sí me di cuenta que mucha gente aquí en México iba a buscar al director para, para presentarse, ¿sabes? Para anotar su nombre. Yo me acuerdo mucho que llegaban con el director y le decían, eh, buenas tardes, ¿no? Pues vengo a hacer sala, ¿no? Que significaba, pues quedarse ahí en el estudio y, y pues solamente de observador. Ver cómo, cómo era la comunicación entre el director y el, el que estaba grabando y demás. Entonces, ya era solamente como para que el director supiera que existe esa voz, ¿no? Y ya el director la anotaba y... Como tenerla en el, en el banco de voces. Exactamente, ajá. Como que decir, ok, bueno, ya lo anoté. Este cuate ha estado viniendo, me ha estado buscando. Más adelante, a lo mejor si sale un proyecto, pues te llamo y ahí además. ¿Cómo ha funcionado, eh, de ese lado la chamba contigo, bro? Bueno, aquí en República Dominicana eso está bien flojo. Eso está creciendo ahora aquí. No es muy popular. Ok. Ahí sí, sí habemos jóvenes que nos lanzamos. Eh, el tema aquí de la publicidad y los spots publicitarios está más centralizado y cerrado a las figuras públicas. Tú eres figura pública o eres presentador de televisión, te buscan a ti para hacer los comerciales. Claro. Tú sabes, para que te alcance, qué sé yo. Hasta youtubers, no hemos visto que ya los buscan para... Sí, exactamente. Aquí hay muchísimo talento. Hay muchísimo talento. A nosotros se nos hace muy fácil neutralizar el acento aquí en este país, a los dominicanos. Neutralizar el acento para nosotros es muy fácil. Para otros países no es tan fácil, como Colombia, Argentina, México. El acento es muy fuerte. Pero a mí me gustaría que se animen más aquí los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que les gusta la locución aquí. El doblaje, los publicitarios, demás. Lo estudian, pero se quedan como ahí. Entonces, si tratamos de los que nos lanzamos, publicarnos en Instagram, subir trabajos, motivarlos, que vean que sí se puede. Esto no es tan complicado. Fíjate, cuando ya tú conoces los componentes que tú vas a utilizar, que son básicos. Tú solo necesitas tres componentes para empezar profesionalmente. Si quieres iniciar como aspirante y practicar y moldear tu voz, solo necesitas dos componentes. Si ya tienes una computadora, solo uno en este caso. Que es un simple micrófono de condensador USB. Lo conectas a tu laptop, descargas a Audacity y ahí te vas grabando ya. Te vas escuchando, vas conociendo tu voz, cuáles son los mejores matices, lo que le favorece. Pero si quieres dedicarte profesionalmente, basta con leer un poco, un poco de los diferentes tipos de micrófonos. Para la locución, para los locutores publicitarios o el doblaje, se utiliza este tipo de micrófono, que es el micrófono de condensador, cardioide, que es unidireccional. Entonces, si quieres dedicarte profesionalmente, basta con un micrófono de 100 dólares o 150 dólares. No vas a tener la calidad, la mejor calidad del mundo, tal vez igual que Hollywood, pero vas a tener una calidad decente. Aparte de esto, vas a necesitar una interfaz de audio, un cable XLR, ya y ahí con esos componentes tú puedes desarrollarte. Aquí en el país, si los jóvenes nos animamos, podemos alcanzar, podemos demostrar nuestro talento. Porque aquí la chamba, como tú le dices, la locución no es tan abundante. Tienes que rebuscarla bien. Tienes que ser más, tienes que ser agresivo aquí y mostrarle a tal productor que tú sí tienes el talento, tú sí tienes la capacidad. Claro. Sí, eso es muy interesante. O sea, ese punto que comentas, creo yo que sí es importante porque a partir de esta pandemia que nos ha afectado a todos, creo que abrió muchas brechas para nuevo trabajo, para nuevo talento, ¿sabes? El hecho, como ya tú dices, a lo mejor necesitarás con un micrófono USB, como mencionas. Y con eso, pues, puedes ir iniciando, ¿no? Puedes ir grabando tus primeros proyectos, tus primeros, pues, tus primeros reels para presentar. Pero ya de ahí, pues, vas escalando, ¿no? O sea, ya conforme, pues, la chamba te va o el trabajo te va ayudando, pues, ya te vas armando un poco, poco a poco de tu equipo. Porque, pues, también es cierto que el equipo, pues, sí, también tiene su precio, ¿no? Cuando ya empiezas a darte cuenta que, pues, un buen micrófono cardioide sí requiere, pues, un buen gasto, que tienes que igual gastar en una buena interfaz y demás. Bueno, pues, ahí ya lo vas viendo, ¿no? Pero vas escalando, vas escalando gradualmente, gradualmente. Ahora, tú ya iniciaste con esta parte de las redes sociales. Tú ya veo que estás subiendo tus proyectos a través de ellas. ¿Cómo fue que encontraste este apoyo o esta vía para hacerte dar a conocer, para hacer a dar a conocer tu trabajo? ¿Cómo te ha ido ahí en ese aspecto? Bueno, si supieras que primero tuve que estudiar un poco de community manager. Ok. Por mi cuenta tuve que googlearlo. Claro. Buscarlo en YouTube también, tutoriales, apoyarme en esas personas que tienen ese conocimiento inmenso y lo comparten. Gracias por eso. Tuve que apoyarme en esa parte para conocer cómo crear un buen feed de Instagram, cómo crear contenido de valor, contenido interesante. Me motivé porque hay una persona aquí en el país que lo hace, se llama David Santana, es un excelente locutor, lo admiro muchísimo. Él tiene su feed genial, o sea, presenta sus trabajos y va muy bien. Ha tenido éxito, ha sido nominado en premios. Y es bueno siempre tener un referente que te motive y te dé ese impulso de innovar. En Instagram no tenía muchos ánimos de iniciar realmente al principio. No tenía ese deseo de iniciar en Instagram. Yo decía, bueno, ¿para qué la negatividad? Ese sello interior negativo que te dice, no, ¿para qué tú vas a iniciar en Instagram? ¿Cómo lo vas a hacer si lo que tú haces es vos, no haces video? Oye, oye, yo pensaba que no podía hacerlo simplemente porque no era editor de video. Ok, bueno, voy a subir un expo publicitario, pero ¿cómo lo voy a hacer? Le busqué la vuelta, le busqué la vuelta. Dije, ok, ese es el problema. Vamos a aprender After Effects. Vamos a poner el logo de la empresa que ahora yo le trabajé y vamos a meterle un espectro de audio y subirlo. Y así la gente lo escucha. Vamos a hacer doblaje para que la gente me conozca. Todo es la persistencia. Ser persistente, tener la resiliencia en este mundo es muy importante. Y en todo, en todo lo que tú emprendas. Porque tenemos un ser creador dentro de nosotros. Y estoy muy seguro que al que le gusta esto de la voz siempre tiene ideas nuevas, ideas constantes. A veces yo estoy durmiendo, es la una de la mañana y no puedo dormir porque tengo una idea aquí. Y tengo que escribirla, tengo que tirar esa idea porque no duermo. Me pasa muchísimo. Bueno, actualmente casi no estoy durmiendo. Es una lluvia de ideas increíbles que me están llegando. Claro. Sí, sí, sí. O sea, te entiendo completamente. Y justamente lo platicaba en una entrevista que ya estarán escuchando, que fue con Alex, el poeta. Es como muy curioso ver cómo funciona hasta cierta manera, como con ciertas similitudes, las ideas o la cabeza de los artistas, ¿sabes? Porque es cierto que todos tenemos esas inseguridades, todos tenemos ese miedo. Y como lo comentaba, siempre hay un temor a lanzar tu primer trabajo a la gente. Porque no sabes, no sabes cómo lo van a recibir, no sabes si... Ese es el que más trabajo te cuesta. Claro, claro. El primer trabajo. Y mira, ese temor, ¿tú sabes de qué se disfraza ese temor? De pereza. Claro. Se te mete una pereza increíble para hacer las cosas. Sí. Y es miedo realmente que tiene. Es miedo. Sí, sí, sí. Wow. Sí, exacto. Porque a veces le das como mil vueltas, ¿sabes? Como lo has dicho, a mí me ha pasado que en la noche ya no puedo dormir porque traigo una idea y traigo una idea. Y de esa idea me empiezan a desprender muchísimas. Pero ya al otro día es como de, ay, ok, ok, ya lo voy a trabajar, ya tengo aquí todas mis ideas bien puestas. Y es como de, ah, qué onda, ¿no? Entonces, es como, yo creo que influyen muchos factores en los que al final de cuentas tú mismo te pones el pie, ¿no? Pero sí, también es cierto que tú mismo te lo puedes quitar, ¿no? Tú mismo puedes decirle, ok, ya, vamos a dar un jalón, ya no importa lo que digan los demás. Como lo mencionaba también en esa entrevista, el trabajo, o más bien el contenido, les va a gustar a gente y tampoco, también no les va a gustar a otra gente, ¿no? Y entonces eso está bien. O sea, eso al final de cuentas es bueno porque a ti te enriquece y te hace mejor, ¿no? Te hace saber en lo que estás fallando, saber qué te hace falta. Y si no le gusta de plano, pues ese contenido, pues entonces no es, no, no puedes gustarle a todo, ¿sabes? Y creo que es algo que tenemos que entender. También esa parte de que dices, ok, no sé hacer como ciertas cosas, me pasó exactamente igual que contigo al iniciar Hacke al Artista, al iniciar, yo tengo, yo manejo mi cuenta personal, la de Hacke al Artista y la de mi estudio, que es Asebor Studio. Y en ambas, en ambas cuentas de Hacke al Artista y Asebor Studio, me costó, no sabes, un trabajo, porque no conocía nada, te lo juro. O sea, yo no, yo no, antes no era una persona que se estuviera grabando, que estuviera haciendo reels, que estuviera aquí entrevistando. O sea, yo en mi vida, yo nunca estudié para entrevistar ni nada. De hecho, pues yo como se los he dicho, yo no conozco nada de, del tema, pero me animo a hacerlo, ¿no? Entonces, fue, fue el hecho de, ok, buscar, como dices, YouTube, hay una infinidad de tutoriales de gente que te quiere ayudar, que quiere compartir su conocimiento. Entonces, agarras estos fragmentos y a lo mejor te vas a encontrar mucho relleno o mucho contenido, pero tú mismo sabrás cómo clasificarlo, ¿sabes? Decir, ok, esto me sirve, de este video otra cosa me sirve, también me sirve. Si tienes la oportunidad te compras un curso, entonces ya fue como que me adentré a tener que usar Premiere, a tener que usar algunos otros softwares para hacer como spots y demás. Entonces, es como algo también bien padre, ¿no? El ir conociendo otras ramas que a lo mejor no es a lo que te quieres dedicar al 100, pero que sirven, ¿no? Te complementan. Te haces un todólogo, te haces un todólogo. Exacto, exacto. O sea, y también creo que es bueno saber hasta qué punto, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, yo lo mío, yo estudié audio, yo me dediqué al 100 en audio, ¿no? En composición musical, en edición de audio, diseño sonoro y demás. Pero la parte de, pues, editar imagen, editar video, la manejo, pero solamente es como la primera capa, ¿sabes? Entonces, yo la verdad no busco como hacerme un pro, sé como que es lo básico, lo que a mí me sirve, pero igual sé que si el día de mañana yo necesito como algo más, pues no voy a dudar en contratar, ¿sabes? Porque a mí creo que para eso está la demás gente que se especializó en esa área y que sabe más y que podría ser un mejor trabajo. Entonces, es como saber hasta qué punto decir, ok, creo que es hora de delegar como esta tarea a alguien más, ¿no? De hecho, Alfredo, de hecho, corroboro contigo esa parte de contratar a Talentos y más a esas personas que tú tienes cerca, que son hasta tus amigos y también están emprendiendo. Yo, por ejemplo, soy arquitecto y manejo un poco el diseño. ¿Qué le ocurre a un arquitecto que es locutor y trabaja en análisis de datos? Eso es rarísimo, sí. Pero yo decidí no hacer mi logo. El logo que tú encuentras en mi perfil, que es Luis Locuta, no lo realicé yo. Tengo una amiga que sí es diseñadora gráfica, diseña genial, tiene su perfil de Instagram, ha decidido emprender. Y yo le dije, oye, yo quiero que tú me hagas mi logo. ¿Cuánto tú cobras? Toma. Te pago para que tú me hagas mi logo. Sorprende. Y me encantó. Me quedé con él. Y sí, no lo podemos hacer todos. Podemos hacer una mayor parte al inicio, pero llega un momento en que sí tú vas soltando cosas y vas delegando y contratando servicios. Muy importante. Sí, claro. De hecho, igualito. O sea, mi logo de, bueno, el de Jaque, el artista, sí lo hice yo, pero el logo de Asevore Studio, ese sí también lo delegué. Y era cuando él va empezando, ¿no? Porque yo no sabía nada de cómo hacer un logo. Entonces, sí fue como de, ok, quiero aprender, emprender más bien mi estudio, pero no sé hacer un logo, la verdad. Entonces, pues es cuando dices, bueno, pues tengo a un amigo, como tú bien comentas. Entonces, ¿cómo ves? Te puedo pasar esta chamba, shalala, shalala. Y ya, pues se hace. Y es mejor, ¿sabes? Yo creo mucho que cuando el trabajo se hace de la mano, se hace mucho mejor. O sea, creo que como lo he puesto en algunos posts de Jaque, el artista, juntos llegamos más lejos. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita ya en esta parte, ya que estás empezando con Instagram, con las redes sociales, ¿cómo has visto la chamba? ¿Sí sientes que es bien, cómo mencionarlo, que es más valorada, que se puede valorar más tu chamba cuando la gente que ve? ¿O sientes que algunas cosas pasan como desapercibidas? Hay cosas que sí pasan desapercibidas y otras que no. Por ejemplo, ahora que yo inicié en Instagram, como me eduqué en esa parte, lo necesario, puedo ver las estadísticas de cada publicación que realizo. Puedo ver qué personas guardan la publicación, quiénes la comparten y quiénes le dan like. Claro. No todos le dan like, pero sí los que yo necesito que le den like, que es mi target, que son tiendas locales, que son jóvenes que lo comparten. Ese contenido al final tiene un alcance y va a llegar. Claro. De hecho, mencionaste algo anteriormente de que tú no eres una persona de estar grabándote mucho, pero tuviste que hacerlo, tuviste que le diste a eso, que lanzaste. Yo no tenía idea de que iba a trabajar en un programa de televisión. Yo odiaba eso. O sea, para nada. Yo en televisión, ni loco. ¿Qué pasa? No, 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 no. Nada. Pero inicié en Instagram. Una persona me vio en Instagram y me dijo, oye, me gustaría hacer este proyecto contigo. Y yo dije, ok. No sé por qué dije ok, pero dije ok. Ok, vamos a hacerlo. Y hasta ahora va excelente. Está iniciando, sí, pero la velocidad que lleva y la calidad ha sido muy buena. Mira, ¿qué digo con esto? Que tú vas a iniciar en lo que te gusta, ya sea voz, ya sea música, ya sea una manualidad. Vi un joven que hacía ahí en tu canal Monociclo. Monociclo, sí. Monociclo. Apenas, sí. Van a llegar personas que van a comprar tu acto, que van a buscar por lo que tú haces, porque lo haces bien. Sí, siempre, siempre preocuparnos por hacer las cosas bien. Eso es importante para estar preparados para ese momento. Claro. Sí, sí, creo mucho en eso. Como lo mencionabas, es algo, es algo padre y es algo bonito que, pues, se vaya formando, se vaya creando una comunidad, ¿sabes? Yo lo veo ahorita en Instagram. En Jaque al Artistas he visto mucho como esta solidaridad entre los artistas. Me ha gustado mucho, ¿sabes? Tengo que reconocer que yo cuando inicié el proyecto lo hice porque de verdad yo veía una, como una necesidad en el área del arte, que, pues, yo siempre he sido como fan de esto. Entonces, yo veía que como que a veces ciertas publicaciones no tenían como un alcance que yo viera en, no sé, en algunas otras publicaciones que a lo mejor son más sencillas o más básicas. Y veía, ay, no, y me quedaba pensando, ¿por qué esta publicación no tiene el alcance cuando se vio que tardó un buen de tiempo haciéndolo, no? Entonces, fue cuando ya, pues, inicié este proyecto y veo que, pues, al final de cuentas se van conociendo, ¿no? Entre artistas, entre comunidad. Ahora que ya saqué este capítulo, pues, ya van a saber, ay, mira, este Luis se ve que hace narración, nos puede servir para este proyecto. Entonces, ya se va como formando todas estas áreas, todas estas líneas de oportunidad, ¿no? De trabajo. Entonces, eso es algo como muy padre que yo he visto y que aparte todos están como dispuestos a hacerlo, ¿sabes? Justamente me acordaba de un post que hiciste de, de este, de esta película de mi villano favorito, que justamente en tu, en tu descripción pusiste todo lo que te costó hacer esa voz, ¿no? Que implicaba, eh, des, desgarrarte la voz, que implicaba, eh, pues, a lo mejor ciertos daños que podrías provocar en la garganta si no es bien ejecutado. ¿Cómo, cómo lo sientes tú en esa parte? Bueno, es difícil. Esa voz en específico es difícil porque aparte de obligar tus cuerdas vocales a, 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 a reproducir un tono que no es el tuyo, tienes que colocarle un acento extranjero. Me parece que es ruso, grúes ruso, hablando español. Un ruso hablando español. Entonces, en ese momento, bueno, no, no te puedo contar las veces que grabé la escena. Muchas veces, muchas veces. Y tomando agua. Terminé la edición de la escena, creo que fue a las dos y media de la mañana. Pero fue muy divertido, fue muy divertido. Y la, y quería hacerla en una sola toma. Porque tú tienes la opción de grabar cada frase, cada escena y cortar el famoso corte en los videos. Pero dije, no, yo quiero hacerla completa la escena. Quiero sentir que estoy ahí, eh, dentro del personaje. Y cada pregunta que me haga la jefa, que estaba en ese momento, yo la quiero contestar. Y sí, eh, me salió, a la, al final me salió. Y, ¿qué te puedo decir? Ese esfuerzo que tú haces en ese momento para lograr, se queda contigo. Porque ahora me sale fácilmente. Es lo que puedo decir. Y así que, le digo a cualquiera que, que lo quiera hacer, que se anime. Anímate, porque lo que haces con esfuerzo en ese momento, se queda contigo como una habilidad. Claro, vale la pena. Y que también es algo de, de reconocer y hacer como énfasis en esta parte de, de todos los, los que hacen el doblaje. No saben como todo el trasfondo que hay detrás del actor de doblaje, eh. Porque neta, hay un esfuerzo, hay una dedicación. Eh, te digo, me tocó ver muchas veces que, habían, habían actores que, como tú lo dices, entraban super pro y grababan así a la primera, así como, hasta yo me quedaba así, así asombrado. ¿En serio? Sí, o sea, grababan y sabían, como que ya sabían a lo que iban, ¿sabes? Entonces, era como grabaciones así y, y te quedabas de, wow, increíble. Habían otros actores y más en, en lo general me tocó con, con personas grandes que era más por problemas de, de heces, de muchas, muchos salivazos. Sí. 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 Muchos como, popeos y demás. Entonces, es como bien cañón esta, esta arte de, del doblaje, que me gustaría que me platicaras. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, me las pudieras platicar para que las conociéramos. Claro, las, las intenciones básicas en la locución publicitaria son tres. Ok. Cuando me refiero o digo básicas son las que mayormente requieren en los casting y para las que tú debes estar preparado en este mundo de la voz. La primera es la institucional. La institucional siempre es una voz muy formal. Hoy estamos aquí en hack al artista y todo es muy de estimados o caballeros. Ok. Es muy ser, una voz muy seria, muy pausada, que debes tú interpretarla con, con bastante temple. La segunda intención más utilizada es la de venta. Hoy estamos aquí en hack al artista. ¡Disfrútalo! Esa voz más juvenil, más que vende. Y está la voz natural. Hoy estamos aquí en hack al artista. Disfruta de este contenido. ¿Entiendes? Esa voz amigable que, que tú la sientes como, como un amigo tuyo. Esas son las tres intenciones básicas en, en este mundo de la locución publicitaria. Cuando, el doblaje no es fácil. Yo estoy subiendo doblaje porque soy un loco. Yo me estoy arriesgando. Yo no he, no me he dispuesto a estudiar profesionalmente doblar. Más bien estoy haciéndolo como parte de un autoentrenamiento. Y también tener la opinión de mi audiencia, la gente que me sigue, que me escucha. Que ayuda mucho. Uno tiene que tener la suficiente valentía como para escuchar las críticas. Oye, lo hiciste bien o arreglarlo aquí, arreglarlo allá. Y básicamente es eso. Cuando vas a la cabina, lo primero que debes identificar es el cliente. Número uno, te voy a explicar el proceso, el flujo de trabajo. Ok, ok. Cuando te contratan, no cuando tú estás aquí en el estudio. Hola Luis, ¿qué tal? Escuché tu demo de voz. Me gustaría contratarte para realizar el expo publicitario de cierto banco. Cierto banco, una entidad financiera. ¿Correcto? Ok. Llegas al estudio a las 8 de la mañana, a las 9, y te dan el guión. Y te dicen, mira, el banco tiene esta tarjeta de crédito. Y este es el guión. Cuando te hablan de tarjeta de crédito, es un producto que el banco vende. ¿Correcto? Correcto. No necesita para nada una intención institucional. Necesita una intención ¿qué? ¿Para ti qué intención lleva ahí? Pues la de venta, ¿no? La de venta. Porque el banco quiere vender ese producto. El banco quiere que el ciudadano sienta que ese producto es lo que necesita. Entonces tú estás ahí para realizar esa interpretación. Cuando entras a cabina y vas a realizar esta interpretación de este guión, de esta tarjeta de crédito, tienes que sonreír. Para transmitir la sensación de persona joven, con energías y vender. No puedes hacerlo, no es lo mismo tú decir, vamos a ver, un texto básico. Con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. A decir, con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. Claro. Que es una voz más natural, pero con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. Es diferente. Claro. Y lo primero es eso. Te conviertes en un buen locutor cuando el cliente no tiene que explicarte lo que necesita. El cliente solo te dice, oye, ese es el guión. Lo lees inmediatamente y lees las primeras palabras que dicen, con tarjeta a la verde puedes ir al supermercado y ahorrar puntos. ¿Entiendes? Ya inmediatamente se te activa el chip y tú dices, ah, esta gente quiere vender ese producto. Y te conviertes en un buen locutor cuando entras a cabina y arrasas con la intención que es. A veces al cliente ni siquiera le interesa la adicción que tuviste en ese momento porque es un casting. Al final tú vas a ir a la casa del productor y el productor va a arreglar todo eso. El cliente lo que dice, oye, me gustó esto porque este fue el que me la vendió correctamente. Claro. Sí, sí, sí. Como dirían, literalmente entras como en personaje, ¿no? Entras como a sentirlo, a vivirlo. Y eso está muy interesante, creo yo, porque también es acoplar tu voz, ¿no? Acoplar, manejarla, saber cómo usarla, cómo interpretarla, ¿no? Eso se me hace como muy admirable de todos ustedes que saben cómo manejar su instrumento, cómo manejar su material de trabajo. Está increíble. Y hablando justamente de eso, ¿cómo tú sabes? Ahora que veo que has hecho algunos doblajes, apenas vi el que hiciste del Guasón. Sí. Increíble. No, me encantó. ¿Cómo sabes qué personaje escoger? ¿En qué te das cuenta para saber, ok, mi voz me puede, podría servir como para esto? Bueno, lo primero es analizar la actitud del personaje. Si tú sientes que puedes llegar a ser un sádico como el Guasón, lo tomas. Si sientes que puedes ser una persona promedio, insegura como Gru, puedes hacerlo. Básicamente es programar tu mente. No necesitas buscar un tono de voz que se asimile al del personaje. Porque al final, al final son personas también que doblan. O sea, la persona que dobla al Guasón es un ser humano que está ahí de ese lado doblándolo. No tiene, no necesariamente tiene que ser tu tono de voz igual. Es la interpretación. Siempre voy a caer en lo mismo, la interpretación. Yo podía interpretar al Guasón no con ese tono de voz. Lo quise hacer con ese tono de voz porque la gente se familiariza más. Pero podría tenerle un tono de voz más grave. Perdón, yo estaba aquí. ¿Con quién lo envió usted? ¿Con sus hombres? Esa interpretación del personaje, de ese psicópata que sabe lo que hizo, que lo hizo mal. Y esas preguntas irónicas es lo que cuenta. Ok, guau. Entonces, tú te fijas principalmente más como en el personaje, ¿no? En la interpretación de él. Exacto. Y ya en segundo término, ¿dejas como la voz? Sí, en segundo término dejo la voz. Lo primero es conocer el personaje. Cómo se desarrolla en la película, lo que hace. Porque puedes tener el tono de voz. Puede aparecer alguien que tenga exactamente el tono de voz del Guasón. Pero tal vez no lo interpreta y le dé esa chispa, esa esencia que tiene el personaje. ¿Te ha tocado decir en algún punto, no puedo interpretar esta voz, no puedo interpretar a este personaje? O esta narración, no sé, qué sé yo. Sí, sí, me tocó, me tocó. Me tocó para Halloween, una pizzería que quería la voz de un monstruo. Y todavía yo no domino ese tono de voz. Ok. Ese tono de voz como Thanos. ¿Conoces el personaje de Thanos? Claro, claro. No llego todavía ahí. Es posible llegar. Es un trabajo de entrenamiento con el diafragma, para que las resonancias, en vez de sonar nasales, vengan desde aquí, desde el tórax. Son ejercicios de respiraciones que se hacen, muy similares a los ejercicios de canto. Ajá. Muy similares. Que de hecho, recomiendo a las personas que están iniciando en esto, que si quieren perfeccionarse, que pueden tomar una clase de canto, no está de más. ¿Tú lo has intentado alguna vez? ¿O cantas? ¿O te ha llamado la atención el canto? Soy músico, soy músico. Toco tres instrumentos. Sí. Ok. Pero no, no, no canto para nada. No, no tengo. O sea, me apoyo en amigos que me dicen, mira, haz tal ejercicio para lograr ese objetivo, de tener esa voz profunda y raspada, tan natural que le sale a ese personaje de Thanos. Ok. Guau. Sí, justamente ahora que lo mencionabas, todos estos términos, y también reiterando este punto de que lo importante que es la voz, y saberla utilizar porque, como lo mencionabas, entran muchos factores. Entran el diafragma, esta cosa que decías de, pues, más que suene nasal, voz de pecho, si utilizas la garganta, no sé, igual es un tema que está bien. Eso es que es un mundo, literal. Es un mundo, es un mundo. Ajá. Tienes que saber de anatomía, de electrónica, de electricidad, de física, porque para tú acondicionar tu espacio. Ahora no lo tengo así porque estoy en proceso de mudanza, me voy a mudar y voy a acondicionar un espacio así bien. Ok. Acustizado. Pero tienes que saber de física. Ajá. Es como te digo, este mundo es hermosísimo, hermosísimo. Tú aprendes muchísimo. Claro. Y con esto, a ver, no queremos espantar a los que quieran o estén pensando en emprender. No queremos, o sea, sí son muchos factores, sí son muchas áreas que hay que conocer. A lo mejor no dominar, pero sí conocer. Sí. Pero no tengan miedo, porque una vez que ya iniciaste, una vez que te das cuenta lo que estás aprendiendo, que te das cuenta el conocimiento que estás adquiriendo, creo que es lo más satisfactorio del mundo, porque te das cuenta el progreso que tú como persona estás teniendo, ¿no? Claro. Estás, pues ahora sí que, pues adquiriendo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que te va a servir esto en muchas áreas también de tu vida, ¿no? O sea. Claro, claro. Mi primer comercial, de hecho, fue en mi clóset de mi habitación. El primer comercial que conseguí, que te puedes reservar ciertas informaciones de cómo tú realices tu trabajo. Lo importante es al final tener un buen producto. Mi primer comercial fue con un micrófono USB, fue para un negocio local, fue una de estas, no sé si allá lo utilizan, una de esas guaguas anunciadoras. Ajá. Vehículos con bocinas que anuncian así, como un perímetro. Ajá, ajá. Sí, aquí lo utilizan mucho. Ok. Pero fue en el clóset. Y eso que dices de no limitarse, no se asusten, esto no te limites. Claro. Tú solamente estudia y usa lo que tú tienes en la mano ahí, en ese momento. Exacto, es lo que puedes hacer grandes cosas con lo poco que tienes, ¿no? Sí, claro. Ahora, esta parte que me comentaste, ¿cómo supiste decir que no en este spot que me comentas del monstruo que tuviste que decir, no, no puedo hacerlo, no me sale todavía en este momento? ¿Cómo te diste cuenta tú o qué tan difícil para ti fue decir, no puedo hacerlo? No dije no intentar, pero fui y realicé el casting. En medio del casting noté que la voz estaba muy impostada. Ok. La voz impostada es aquella voz que bueno, ¿cómo te podría dar un ejemplo? Es la voz así impostada tratando de hacerla grave que no suena para nada real. ¿Entiendes? Ah, ok, ok. ¿Como exagerada? Como, como, sí, muy falsa. Ok. Y le tuve que, le dije al productor, mira, no, realmente no me sale esa voz. Todavía no llego ahí. Sí lo tomó otra persona, una, un señor como de 40 años que ya por su condición de la edad y no sé, sí tenía la voz necesaria para ser la voz del monstruo que requerían en ese comercial. Ok. ¿Te dolió? Bueno, ¿te fue difícil? Sí, me sentí miserable, me sentí miserable. Es que sí, o sea, realmente hay veces en las que te da, te puedes dar para abajo, aún así haya sido mínimo, ¿eh? Sí, sí. Pero es importante, es importante no decir no antes. Tienes que ir y arriesgarte porque aprendes. Claro, claro. Yo me quedé ahí cuando el señor lo estaba haciendo, el que luego le tocó, me quedé y observé cómo lo realizaba y pude notar que su voz para nada salía nasal. Todo era muy de acá. De pecho, ¿no? Sí, muy, unas resonancias increíbles. Ok. Sí, sí, sí. Creo que también es bueno saber cuando, saber cuando decir que no, saber en qué momento a lo mejor delegar la chamba y, o sea, también creo que es un, es porque quieres cuidar el trabajo, ¿no? De la persona. Obviamente, a lo mejor lo pudiste haber hecho, a lo mejor pudiste haber dicho, ok, me esfuerzo y lo intento pero a lo mejor no va a sonar igual que como el señor lo pudo haber hecho, ¿no? Y eso también es, como lo dijiste en un principio de profesionales, creo yo, saber en qué momento decir que no. ¿Te dirías que esa es tu peor experiencia? Sí, sí. Esa fue la peor. Ok. ¿Y cuál crees que ha sido la mejor? Bueno, la mejor ha sido con cocinas ocultas. La mejor ha sido con cocinas ocultas. Fue esta persona que me contactó por cierta plataforma. No sé si puedo mencionarla por acá, pero estoy registrado en una plataforma para personas que son freelancers y quieren llegar a un mercado internacional. Sí, adelante, adelante. Sí, bueno, Fiverr, ¿la conoces? Sí, sí he escuchado de ella, sí, sí he escuchado de ella. Estoy pronunciando bien Fiverr o Fiverr. Fiverr, creo que es, ¿no? Fiverr, se pronuncia Fiverr, sí. Bueno, por acá yo subí mis demos y esta persona me contactó en diciembre y me dijo, oye, me gusta tu demo número 2, nos gustaría que nos cotizaras este comercial con una voz similar a esa que tienes ahí. Era un comercial bien cortito, pero era para diferentes, me parece que países, porque había uno para Costa Rica, había uno para habla hispana de Estados Unidos, uno para México y uno para, no recuerdo el otro, pero fue una experiencia genial porque en el primer demo que le envié le gustó, le gustó muchísimo y pude atinarle a la intención que quería el cliente y estoy esperando para que me den la aprobación y poder publicarlo en Instagram porque también eso es muy importante, tener la ética suficiente como para no publicar contenido antes que tu cliente. Siempre debes esperar el permiso de tu cliente para publicar contenido y compartirlo. y esa fue mi mejor experiencia, fue la primera experiencia con un cliente internacional y yo estaba muy nervioso, estaba buscando que saliera lo mejor posible porque como siempre hay dudas en uno de que uno no lo hace suficientemente bien pero al final sí. Claro y es ese que regresamos como a este punto de siempre te da mucho miedo como dar ese click al botón de enviar, ¿no? A mí me pasó cuando buscaba, cuando he estado buscando clientes y así, me pasó que enviaba algunos correos y sí que era como de ay, me daba, neta me daba miedo porque no sabía quién lo iba a recibir allá, cómo lo iban a recibir o si lo iban a recibir siquiera, entonces sí era como de ay, siempre da miedo incluso hasta a mí me pasó luego que es como de enviar y ya, como que me voy a hacer otra cosa, ¿no? Como para distraerme un tantito y pero qué, qué gran sentimiento también te pasa cuando, cuando ves un correo de vuelta, ¿no? O en este caso contigo que fue de ah, perfecto, me gustó, quedó genial, ¿no? Y que a lo mejor pudieron haber sido unas sencillas palabras pero que tú dijiste eso quiere decir que le gustó a la primera, no sé, hay cosas que a lo mejor ya no te pidió correcciones, no sé, o sea, es, es para nada, para nada. Una satisfacción para ti muy grande, ¿no? Así es. Eso está bien chido y pues bueno, bro, vamos entrando a la parte de hack al artista que es un juego, es una dinámica que yo manejo con mis invitados, por lo regular trato de irla como variando dependiendo el artista con el que esté, dependiendo el invitado, en esta ocasión, bro, me gustaría intentar algo nuevo, bueno, siempre es algo nuevo, literal, para mí, pero a ver, a ver qué tal sale, se me ocurrieron dos dinámicas, a ver qué tal te parece y la primera es hacerte o darte como palabras de ciertos productos, ciertos promocionales y tú darme la intención que le darías a ese artículo, ¿qué te parece? Claro, claro, adelante. Va que va, entonces, pues vamos a ver qué tal sale, yo te doy, bueno, pensaba decirte marcas, pero ahorita me recordaste para no meternos en broncas, si quieres mejor te doy como el producto y a ver, tú me dices qué voz le quedaría, ¿va? Tú me la interpretas. Dale. Ok, empezamos con guitarra. Guitarra. Si quieres expresar la música que llevas en el corazón, con esta guitarra podrás hacerlo, con sus nuevas cuerdas, número, ah, bueno, ya ahí, no me subieron más. A ver, ¿qué te parece? Traje. 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 Nuestros trajes son los más elegantes, podrás conquistar a esa chica que deseas, llegas al restaurante, impresionas a todos, trajes XLR. Vamos a decir ok. Mayonesa. Ok. Esta te la voy a hacer como un personaje animado, bien. Ok, ok. No sé cuándo, no sé por qué cuando se me cae el pan la mayonesa cae hacia el suelo. Es un fastidio. Ok. ¿De cuál fue? No, no sé, me la inventé ahí. Ok. ¿Y qué te parece televisión? Ok. ¿Cómo venderías una televisión? Ok. Con estas 60 pulgadas serás el más sexy del sector. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Ok, ok. Vamos a ver. Está difícil esa. Está difícil. Nunca me ha tocado una televisión. ¿No? No, 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 vamos a ver. ¿Qué cualidades que, qué, qué, qué técnico tiene el televisor? Pulgadas, 4K, este, Smart TV, ¿no? Smart TV. Nuestros televisores son los mejores. Con esta imagen podrás hasta palpar lo que estás viendo. 4K, 8K y 5K. Tú eliges. Ok. Yeah. Hasta nos fuimos futuristas, eh. Y ok, la, la última dinámica. Fíjate que, ¿cómo se crees que se te acomode más? Que yo te dé a lo mejor un personaje para que tú puedas hacerme un pequeño doblaje o, o crees que tú mejor dame uno de tus, de tu, de tu carpeta de, para que no exigirte mucho en tu voz y no, no voy a hacer. dame uno, dame el reto, dame el reto. Me está agarrando fuera de base, dame el reto. Ok, ¿qué te parece? Mencionaste Dragon Ball, eh, ¿qué, qué, qué te gustaría? Ay, mi madre. A ver, ¿qué te gustaría uno de Dragon Ball? Dragon Ball, vamos a ver, ¿quién de Dragon Ball? Pícoro. Pícoro. O Vegeta, ¿quién se te antoje? Tan difícil, eh. Por eso, por eso se llama hack al artista, es para poner en... Pero vamos a ver, vamos a ver, no, a ver si me acuerdo de un diálogo de Vegeta. Va, a ver y mejor. Ok, va, va, va. Ese me da mucha risa, un segundo. Ok. Mátalos, Matinbo. Mátalos. Ok, sí. No me ha salido bien, pero a ver. A ver, a ver el de Cruz. El de Cruz, bueno. Ok, 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 tal vez logró huir, pero no seguí vol diamante y estuve así de cerca de atraparlo al fin. Así de cerca. Bueno, se me trabó algo, eh. Bien, bien, bien. Y por último, ¿qué te parece? Hiciste a... al Guasón. A ver, ahora, ¿por qué no probamos? Batman. ¿Tú sabes que Batman utiliza un aparato ahí para impostar su voz? Sí, sí, es toda la razón. Entonces, ¿qué te parece? Dame la de Guasón, a ver, para que dejes... Vamos a ver. Ok, el mismo guión que subí en el otro. Claro, sí, sí, sí. ¿Perdón? Yo estaba aquí. ¿Con quién le envió a usted? ¿Con sus hombres? A menos, que aún sean sus hombres y no los de Marroni. Ok. ¿Eso cómo lo hace sentir, Alfredo? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo se nota que lo repetiste tantas veces que hasta se te quedó, eh? Sí, sí, sí. Es lo que te dije anteriormente, que cuando te toma trabajo realizar algo, anímate a hacerlo, porque al final se queda como una habilidad en ti. Claro. Sí, sí, sí. Sí, te deja, te deja algo, ¿no? Al final, yo creo que también, o sea, todas las chambas que has tenido, estoy seguro que te ha dejado algo, una experiencia, ya sea buena o mala, ¿no? Claro, claro. hay algo rescatable. Pues bueno, bro, entramos ya al final del programa, se pasó bien rápido el tiempo, la neta es que estuvo muy, muy amena la conversación, creo yo que hay puntos que pudieran servirles mucho a varios de los que nos pudieran escuchar, la verdad es que fue un honor para mí tenerte aquí, bro, fue todo un gusto el que hayas aceptado, la invitación, el que hayas, te hayas dado el tiempo de estar con nosotros, de platicarnos tu historia, de platicarnos todo lo que haces, que ya vimos que es un, es un trabajo muy, muy completo, creo yo, el que tú haces, porque te involucras no solamente en, en este, en moldear tu voz, en hacerla tu herramienta de trabajo, sino que también te involucras en otras áreas, ¿sabes? Como lo comentaba, es muy importante todo eso y pues nada, bro, agradecerte, no sé si quieras dejar algún, algún mensaje, algún último mensaje para todos los que nos estén escuchando. Claro, claro, en primer lugar, date las gracias por animarte a invitarme y contactarme, sigue así, muy valiente de tu parte, excelente, te admiro muchísimo por eso, y decirle a las personas que están iniciando en esto de la voz que se animen a hacerlo y que estudien, principalmente, que si necesitan o no pueden iniciar porque les falta algún conocimiento, anímense a aprenderlo y no solamente en este mundo de la voz, sino en todo lo que estén por emprender o les guste realizar. Claro, súper buen mensaje, súper bueno, creo que es algo que hoy en día pudiera funcionarle a muchos, a muchos de nosotros y que pudiera ser una fuente de trabajo muy, muy importante. Pues muchas gracias, hermano, ¿cómo, qué proyectos se vienen con Luis? Cuéntanos, ¿cómo te podemos contactar? Ya escuchamos tu increíble voz, si quisiéramos algún trabajo contigo, platícanos dónde te encontramos. Bueno, pueden entrar a mi perfil de Instagram como arroba Luis Locuta, en la descripción está mi página web, en la página web están algunos de los trabajos que he realizado con algunas marcas, ahí también está mi WhatsApp, pueden inscribirme mediante la página web y ahí les cotizamos los trabajos que necesiten. Los proyectos que vienen ahora son bien interesantes, como te dije al principio, tengo este programa de televisión basado en entrevistas que te voy a llevar, así que prepárense para hacerle hacke al hacke y tenerlo allá. Sí, 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 excelente, muchísimas gracias por todo, en serio. No, pues súper bueno Luis, muchas gracias, ya se la saben, banda, ahí voy, en esta semana voy a estar compartiendo todo el contenido de Luis, voy a estar compartiendo todas sus redes sociales donde lo pueden encontrar, no olviden darse un clavado en su perfil, darle, dejarle like, seguirlo y si ven que requieren alguna voz como la de él, que un trabajo, recuerden que siempre lo que hace un buen trabajo es el profesionalismo, entonces, no duden en recargarse en su voz, no duden en contactarlo, no olviden seguirlo, no olviden apoyarlo, banda, entonces, pues muchas gracias, muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros y pues esto fue Hack el Artista, bye. Que ver, gracias.